Bienvenidos a Mis Moyo Español, yo soy Jackie y el día de hoy conoceremos a las reinas que aparecerán en RuPaul's Drag Race All Stars sexta temporada. En esta lista le echaremos un vistazo a las reinas que han sido anunciadas para la sexta temporada de All Stars en la Drag Race. Hablaremos de sus temporadas pasadas y de nuestras expectativas para esta temporada. Y recuerden, ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Akira C. Davenport, temporada 11 Akira ya quedó entre los cuatro primeros puntos. En el Snatch Game fue Tiffany Haddish y nos mostró pasarelas increíbles además de habilidades en el twerking. Lo que nos emociona ver de ella en esta temporada es su estilo de comedia y actuación. Además de que morimos por ver la evolución de su drag. Eureka, temporadas 9 y 10 Eureka siempre ha tenido una personalidad audaz, además de ser una intérprete divertidísima. Mostró su talento en el Snatch Game de la temporada 10, donde a pesar de estar en un grupo no muy bueno, fue capaz de interpretar a Honey Boo Boo. Desde entonces se ha convertido en una drag queen con estilo propio. Ha estado en la serie We Are Here en HBO con Bob y Shangela. Así que estamos muy emocionados de ver a Eureka en su máximo potencial en All Stars. Now I'm at the level that I always wanted to be. I'm one of the girls that I used to aspire to be. Ginger Minch, temporada 7 y All Stars 2 Please just stop bringing me eggs. Ginger fue una de las favoritas en la temporada 7 y quedó dentro de las cuatro primeras. También fue una de las intérpretes más destacadas en la serie de Netflix de RuPaul, AJ and the Queen. Dijo que en la séptima temporada entró como intérprete y comediante, y desde entonces adquirió pasión por la moda. Estamos muy entusiasmados por ver cómo lo demuestra en la pasarela, ya que siempre ha sido una rival fuerte. Aunque su paso por All Stars 2 se vio truncado, no dudamos que tiene el carisma, la originalidad, el valor y el talento para llegar lejos en esta ocasión. I know who I am. I know exactly what I have to offer, and I also know that there's people who really are excited about that. Other than me. Jan, temporada 12 Nothing's off the table, babe. It's All Stars. Fingers crossed. Let's do it. Sus talentos son obviamente el canto y el baile y todo lo relacionado con el teatro musical, aunque nos falta mencionar que es más bien conocida por el face crack del siglo. Durante su estancia en la temporada 12, Jan ha tenido la pausa más breve desde que apareció en Drag Race, hasta su participación en All Stars. No podemos esperar a ver su versión mejorada. My drag has definitely evolved. I'm just going to say, take a look. Like, she looks fabulous. This is an All Star right here, okay? Jiggly Caliente, temporada 4 No, no, I'm the shadiest of the season, but I am not the villain. Jiggly es conocida por muchas cosas. Entró con la idea de que era la reina de la moda y salió dándose cuenta de lo divertida y magnética que es su personalidad. Por supuesto, ha tenido un par de malos momentos, como cuando hizo a Snooki en el Snatch Game. ¡Snooki más, más, más! ¡Oh! 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 Eso es más o menos lo que hemos estado utilizando últimamente. También ha salido del closet como mujer trans, y nos encanta ver tanta diversidad en el programa. Oh, and I got new teeth. Kylie Sonique Love, temporada 2 So, the fans usually know me as just Sonique, but I always like to say, no subtractions, only additions, and I'm reintroducing myself right now, and you all can call me Kylie Sonique Love. Kylie Sonique Love apareció por primera vez en la segunda temporada simplemente como Sonique, y al igual que Jiggly Caliente, hace mucho tiempo que no la vemos en nuestras pantallas, y se ha declarado mujer trans. No solo nos encanta ver representación trans en el programa, también nos encanta ver regresar a tantas reinas con su drag mejorado, lo que nos recuerda por qué empezamos a amarlas. Tiene buenos movimientos, volteretas, coreografías, y sus lip-syncs son legendarios. No podemos esperar a ver lo que trae para nosotros en All Stars. Pandora Box, temporada 2 y All Stars 1 Todos conocemos a Pandora como una reina muy divertida. La recordamos por su interpretación de Carl Channing en el Snatch Game. También ganó como Miss Simpatía en su temporada. Es una reina muy querida, y les confesamos que nos hizo sonreír con su entrevista para All Stars. Por desgracia para nosotros, no vimos mucho de ella en el All Stars 1, ya que la competencia por equipos la puso con Mimi Einfurst, que inmediatamente le auguró un mal futuro. Pero ahora vuelve a competir ella sola, o eso creemos, y no podemos estar más emocionados por ver más de Pandora Box en nuestras pantallas. Raya O'Hara, temporada 11 Raya obviamente viene de un trasfondo sureño, y está en la misma familia de drags que Isha O'Hara, por lo que sabemos que su apariencia siempre es impecable en las pasarelas. Además de ser una reina de concurso, también es conocida por su actuación y lip-sync. Por desgracia, es una de nuestras reinas cuyo tiempo se terminó pronto en la temporada 11, pues quedó en noveno lugar. Morimos por verla una vez más en nuestras pantallas para demostrarnos por qué es la mejor de las mejores. Raya quedó en noveno lugar en la temporada 11, y Scarlett Envy quedó justo delante de ella en décimo lugar. Estamos emocionados por ver qué más puede traer esta reina que habla tanto de la mejora de su maquillaje. Ojalá podamos ver más de ella en esta temporada. Obviamente, su lip-sync es icónico, e independientemente de lo que piensen, se ganó su lugar en All-Star 6. Serena Chacha, temporada 5 Serena es una de las primeras reinas de la temporada, quizás más conocida por su enfrentamiento en Untuck con todas sus compañeras de reparto en la temporada 5. Desde entonces, ha lanzado una exitosa línea de pelucas, así que además de ser una drag queen en servicio, es una mujer de negocios. Al igual que muchas de las reinas que no han aparecido en nuestras pantallas desde hace tiempo, estamos ansiosos de ver cómo ha cambiado y evolucionado su estilo, lo que puede aportar All-Star 6. Durante los últimos años, realmente he creado para ser una gran contender, ahora disponible en All-Star 6. Silky Nutmeg Ganache Temporada 11 La temporada 11 estuvo llena de grandes personalidades, y Silky fue una de las más grandes. Llegó hasta los cuatro primeros de esta temporada, y es conocida por ser una presencia imponente en el workroom. Por supuesto, la reina que se dibuja las cejas con un marcador llegó no solo con una galleta esta vez, sino con el vaso entero de leche. Esta vez no solo está emocionada por mostrar su gran personalidad, sino también sus habilidades en el juego. No podemos esperar ver a Silky llevar su característica actitud a una nueva temporada de All-Stars. Trinity K. Bonnett Temporada 6 Trinity siempre ha sido conocida como la reina con excelentes looks. Arrasó en las pasarelas de la sexta temporada, y siempre fue un modelo esencialmente. En la sexta temporada, era conocida por no ser tan segura de sí misma. Pero con el amor de reinas como Bianca, fue capaz de superarlo, y encontrar en el fondo un gran talento interpretativo. Por supuesto, no consiguió ganar la temporada, pero se convirtió en una de las favoritas de los fans, por lo que estamos muy emocionados por ver sus mejoras. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Yara Sofía, Temporada 3 y All-Stars 1 Yara siempre ha tenido una energía increíble, que inmediatamente ilumina cualquier habitación en la que se encuentre. Durante su estancia en la tercera temporada, nos encantó casi todo en ella, incluyendo su increíble acento británico. En la primera temporada de All-Stars formó parte del equipo Jarlexis, que sigue siendo icónico hasta la fecha. Su compañera de equipo en ese entonces, Alexis Mateo, volvió a la temporada anterior de All-Stars, así que no podemos esperar a ver lo que tiene reservado para nosotros. Y la gente dice que no tiene acción, estoy de Mississippi. No, no estoy. Chequen estos otros increíbles videos de Miss Moyes Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.